Bueno, y esta es solo una probadita de todo lo que tenemos para el día de hoy. Y comenzamos haciéndoles una pregunta. ¿Qué se necesita para llegar a los ochenta y tres años sano, fuerte, lúcido, lleno de vida y una excelente actitud? A ver, a ver, ¿qué se necesita? A ver, bueno, uno escucha de tantas cosas, ¿verdad? Del ejercicio, que la felicidad, rodearse de personas, de la familia, que lo apoyen y todo. Pero conocimos a Joaquín, porque él tiene ochenta y tres años y nos dijo, yo sé cuál es la fórmula, yo sé cuál es la receta y se necesitan dos ingredientes. A ver, él nos dice que lo que se necesita es una hacha y buena música. Ahora, el tema es que una buena hacha yo seguro andaría así, no sé, a lo menos termino con una contractura muscular. Claro, entonces, no sé cómo funciona eso. Bueno, y no sé si será, yo creo que no se ve así como metafórico. No, 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 es que de verdad, don Joaquín le encanta andar con el hacha. No es de esos que dice que ni pica leña ni presta el hacha. No, no, no. Él sí es de los que le gusta, pues, de ejercitar sus bracitos aquí con esta herramienta tan importante, pero al mismo tiempo también con la guitarra. Así que mejor nos fuimos a visitarlo allá a Buenos Aires de Punta Arenas para que nos comparta él mismo cuál es la receta de esta vida larga y buena. Un bonaerense de cepa, así es el famoso quincho, como lo conocen en su pueblo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Don Joaquín nació en 1939 y asegura que desde niño encontró el secreto de la vitalidad. Yo no sé leer ni escribir, porque en ese tiempo trabajamos solo en agricultura y ya uno de nueve años tiene que saber en yoga, no hay un tebueyo. Enseñar a una bestia, poner la carga a la bestia, cargar una careta. Volar a la hacha no es tan fácil, todo tiene su técnica. Cuando usted tira la hacha, déjese aquí con esa de mano, sí, baja. Yo no sé si lo logro o no, pero la fe es que se gana la muchacha. No, no, yo te voy a hacer que usted para aquí, para dejar la leña, se para aquí. Bueno, ¿cómo voy? Bien, va bien, va bien. Y es torcido, no, ¿eh? Este padre de cuatro hijos tiene una debilidad. Antes me gustaban mucho las mujeres. ¿Y ahora no? Y ahora, pues sí, las veo muy lindas todas, pero yo no puedo hacer nada. ¿Y por qué no puedo hacer nada? ¿Quién dice que no? Porque ya la mujer busca a gente más nueva y a uno viejo, ¿para qué va a servir? Como buen galán, la guitarra no puede hacer falta para entretener. Y ya cuando se me hace tarde, entonces estoy como estresado, y entonces me llamo a Eladio, que venga, porque nosotros tenemos como un dúo, usted y yo. Lo hicimos para alegrar a la gente de aquí. En Ujarrás es un vecino querido por todos. Yo a Quinchito lo conocí hace muchos años, digamos, cuando yo llegué aquí hace como unos 15 años. Mis sueños toda la vida han sido poder aprender a tocar la guitarra bien. Yo me fui arrimando ahí al señor este y empezó a ayudarme un poco y ayudarme. Ahora la guitarra yo la afino porque, de verdad, él me ayudó a afinar la guitarra. Si yo no pudiera afinar una guitarra, él me dice, se afina en el quinto traste. Este alegre hombre de 83 años crea canciones para su pueblo. Me levanto en la mañana y me pongo a contemplar. Extrovertido y siempre alegre es un gran amigo. Quinchito, nosotros vacilamos cosas en privado, digamos, como me explico, yo tengo una cosa de confianza a él que me ha pasado, yo se la digo a él, porque dice, él es una tumba, él no va a contar nada. Y yo también, entonces le digo, Quinchito, le voy a decir una cosa, pero usted no lo cuente. Entonces él me dice, no, yo, dígame que yo no le cuento a nadie, ¿verdad? Salado usted porque perdemos la amistad. Quinchito, sin duda, es un hombre noble y alegre, que quien lo conoce sale con canción y unas cuantas carcajadas por su tremenda personalidad. Quinchito, qué gusto conocerlo. Y sí, ya entendimos cuál es el secreto de la eterna juventud. Vean, para nadie es un secreto que el trabajo, el ejercicio, en el caso de un Quinchito, es fundamental. Porque, evidentemente, él se gana la vida con el hacha, ¿verdad? Que no es una tarea sencilla. Pero cuánto ejercicio hace Quinchito, de verdad, desde que se levanta hasta que se acuesta. Y después, para ponerle la cerecita al pastel, como para esas horas o esos momentos de meditación, de paz interior, saca la guitarra. ¿Verdad? Qué lindo. No, yo ya quedé tranquila, porque al principio yo decía, Dizzy, la receta es que hay que andar con el hacha para arriba y para abajo y tocar la guitarra, ni una ni otra. Yo ya ahí ya quedé lista, ¿verdad? No le llego. Pero ya ahora sí, ya tomándolo como una filosofía de vida, es que, como decía un Quinchito, a él y a toda su familia les enseñaron que el trabajo es salud. Y el trabajo aderezado con buena música, mire, de verdad que es una vida larga y buena. Entonces, muchísimas gracias más bien por darnos ese campito ahí en Buenos Aires de Punta Arenas, conocer un poquito más de su historia, y nos vamos a quedar ahí, porque ahora, en este mismo pueblo, en Buenos Aires de Punta Arenas, nos recibió una joven que es talentosísima. Ella se llama Brenda, tiene apenas 19 años, y nos invitó a su casa porque nos dijo, vean, yo hago un arte que se llama hilo-rama. Y nosotros le dijimos, ¿sí, lo qué? Sí, hilo-rama. Ella lo único que necesita para echar manos a la obra es hilo, hilo y mucha creatividad. Es impresionante. Es más, vean, por aquí hay una pequeña muestra, pero ya van a ver la técnica porque ella ni pinceles, ni arcilla. No, no, no. Lo de ella es un manejo estupendo de los hilos para poder formar rostros humanos. Con muchos hilos y algunos clavos, Brenda, vecina de Buenos Aires de Punta Arenas, realiza un arte poco conocido. No voy a pintar ni a coser, voy a desarrollar un arte que yo no sé si ustedes conocerán. Vamos a verlo. Todo comenzó hace dos años, donde los hilos no pueden hacer falta. Cuando estaba en el colegio, estaba en plena pandemia. Y pues hacía mis tareas y ya no tenía mucho que hacer. Y encontré, es un arte en la aplicación de Pinterest y empecé a crearlo. Dicen que en la vida hay que desatar nudos para avanzar, pero Brenda más bien hace enredos para darle sentido a sus sueños. Esa técnica se llama hilo ramo. Es un arte de clavos e hilos, en donde traza hilo de clavo a clavo, diseñando alguna imagen en particular. Con hilo para bordar o para coser, es como se desarrolla esa artesanía. Ahora su arte tiene rostro. Este arte funciona así. Coloco algunos clavos, tiene su numeración, y yo voy con un patrón haciendo las sombras, así, hasta definir algún rostro. Puedo hacer también el rostro de una mascota, o alguna parte del cuerpo, o alguna cosa, pero que sea así, súper de cerquita la cara. Incluso su casa sirve de experimento para otras obras. El arte de libro ramas se divide en varias ramas. Yo puedo hacer mesas, lámparas, espejos, bueno, algún arte y demás productos, donde le puedan incluir los hilos. Para acá vemos un arte que funciona tal vez como un diseñador de diseño de interiores. Entonces puedo diseñar un establecimiento, dividir paredes, decorar la casa, y eso es como mi sueño. En cada obra puede demorar de cuatro a ocho horas, donde el resultado sorprende a más de uno. Me siento muy orgullosa, muy feliz. No pensé que era como para tanto el arte, o sea, que al comienzo, porque ella dice, ay, mami, voy a hacer un, quiero hacer esto, un arte ahí con hilos y clavos. Entonces yo, como se llaman de los pandas, le dije, bueno, si me hace uno de panda, le va a ir bien. Y por ahí empezó. Y no me cuento que hasta la fecha ahí está como la araña, tejiendo. Vea, Felipe, pasa el hilo de clavo a este clavo. Por arriba y por abajo, ¿verdad? Y durito para que no se le suelte. Yo siento esto como si fuera un araño, más o menos. Parecido, ¿verdad, uno? Más o menos. Vea, aquí estamos nosotros terminando este hermoso proyecto. Yo tengo que darle los detalles finales. No sé si va a quedar bien, pero aquí me van a dar el visto bueno. Le tiene que quedar bien, porque ese es el recuerdo que usted se va a quedar para esta historia. O sea, que puede ser que me dedique a eso. ¿Me está yendo bien? Ahí va, ahí va. Bueno, vamos a terminarlo. Yo me voy a quedar aquí, disfrutando de esta historia tan bonita. Y después les enseño cómo quedó este cuadro. Así que nos vemos en la próxima y vamos a darle aquí entonces. Voy bien, voy bien. Ahí va, Felipe. Ya casi. ¡Qué asombroso! Vean, Brenda, nosotras aquí estábamos así. Nos tenían que decir aquí, aquí en la boca, porque estábamos realmente impresionadas. El talento que usted tiene, porque vamos a ver, al principio yo dije, claro, seguro es algún hilo especial ahí con alguna degradación de color. No, es el hilo que encontramos en la casa para coser ahí, para remendar las medias, para pegar los botones. Entonces, es lo que usted utiliza para hacer estas obras de arte. Y bueno, yo me imagino que Felipe todavía está ahí dándole al hilo, ¿verdad? Y poniendo, porque no ha llegado. No hemos visto el resultado final. Pero ya pronto, ya pronto, Brenda. Y yo le veo potencial a Felipito, ¿cómo no? Yo pensé tantas cosas cuando veía esta nota. Pensé, bueno, entre las muchas cosas que pensé, me llegó a la cabeza cómo la crisis, en serio, ¿verdad? Por medio de la pandemia, hizo aflorar en muchas personas lo mejor que teníamos. Brenda no sabía que tenía este talento y gracias a la crisis conoció este don y ahora hace unas verdaderas obras de arte. Es que vieron ustedes qué trabajo, cómo lo hace de manera tan meticulosa, logrando plasmar a través del hilo cada una de las facciones de las personas. También pensé en que esto funciona como una terapia para ella, porque me imagino que ella se concentra, que dura muchísimo, que dice, no, por aquí no, mejor por aquí se vuelve. En una terapia completa, en este mundo, que es un mundo acelerado, un mundo lleno de estrés, un mundo donde prima la rapidez, la inmediatez. Y ella no, ella se toma su tiempo para hacer su arte, arte que vale muchísimo y que le permite cada día ir perfeccionando más y más y más la técnica. Así que bueno, Felipe, ahí usted nos disculpa, pero yo creo que usted como periodista es un excelente periodista, un excelente humano, un ser humano, pero yo no sé para este arte del hilo-rama. No sé, bueno, tal vez como terapia, lo puedo utilizar ahí, ¿verdad? Y le da vueltitas al hilo, me parece. Aunque sea una de ruedas, nada más. Sí, 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 exactamente, pero no, sobre todo también y reconocerle a Brenda la versatilidad, porque ya no solamente el tema de los rostros, sino que también ha logrado hacer estos otros marcos, por ejemplo, para diseños de interiores, como ella bien decía, que podía adornar perfectamente una pared. Así que bueno, adelante, Brenda, síganos sorprendiendo con su arte. Bueno, y si la voz de la conciencia nos ayuda, porque yo ya me... Con la gemela. Ay, sí, ya me acordé. Sí. Vamos, ahora sí, es que me fui aquí con Brenda para ser muy honesta. Vamos a ir a conocer a unas gemelas que son espectaculares. Son unas gemelas llenas de fe y que hacen que cualquier persona que las vea tenga que abrir la boca, que deba detenerse prácticamente para ir, para tocarlas, para tantearlas. Pero nosotros aquí en Informe 11 fuimos a conocerlas. A lo mejor más de uno está diciendo, sí, sí, pero gemelas, ¿qué es? Como las vecinas ahí o como mis primas ahí. No, estas son unas gemelas muy diferentes. De hecho, tuvimos que ir a dos lugares, a dos zonas, digamos que con una distancia interesante entre ellas para poderlas conocer, porque una de estas gemelas está en el Rosario de Desamparados y la otra gemela está en Loma Larga de Corralillo de Cartago. Vamos a conocerlas. En Costa Rica, ocho de cada mil partos son gemelos o gemelas. Pero estas gemelas nacieron gracias a un martillo y una se encuentra aquí en Loma Larga de Corralillo y la otra se encuentra aquí en el Rosario de Desamparados. ¿Qué les parece si las conocemos? Ambas se hicieron con los mismos planos de construcción. La del Rosario de Desamparados en 1949 y la de Loma Larga de Corralillo de Cartago en 1954. Ambas prácticamente se encuentran a la entrada del pueblo y son forradas en latón. Por ejemplo, las campanas son traídas de México. Una se llama Jerónima y la otra Francisca. El terrazo fue traído, lo mandaron de Guadalupe de Cartago, es una particularidad que tiene. Sí, las bancas, la comunidad las donó también. Curiosamente, para construir a estas gemelas, se recorrieron largas distancias para traer la piedra y la arena. Cuentan sus vecinos que el agua para su construcción la jalaban desde el río Conejo. A mí es un orgullo. Yo esta comunidad no la cambio ni por 50 millones de dólares. Tiene gente de toda parte y vienen a sacarle fotos a la ermita. Las maderas de ambos templos son de cedro y roble y usualmente cada 15 días hay misa. Bueno, Francisco, estamos ahora en la gemela, ¿verdad? El Rosario, ¿verdad? Y prácticamente, bueno, algunos detallitos, pero prácticamente la misma. Sí, prácticamente, porque la de la malarga era de latón. Esta también es de latón y por dentro también son forradas. Más o menos como son hechas ahí en el mismo año, entonces casi todo es parecido, todo. ¿Por qué latón? ¿Por qué se usaba tanto? Por la economía. Antes, porque cada vez mucho traer la madera, porque el traer en un carro, en cambio latón era muchísimo más fácil traerlo. Y además estos caminos eran trochas, ¿verdad? Eran trochas, sí. El camino aquí no es esta carretera. Cuando hicieron este templo, eran unas vueltas. Había que el bus tenía que echar como cuatro veces para atrás, un bus de esos viejos. Tenía que echar cuatro veces para atrás en esas vueltas. Se le vienen recuerdos a usted, al Rosario. ¿Fue Monaguillo o qué? ¿Usted me estaba contando? Sí, fue Monaguillo cuando tenía tres años. La primera vez que andaba con una fiesta de Corpus Christi, que me dijo que le llevara el sombrero. Y eran un montón de campanillas. Entonces, me llamaron a mí y yo me di a Corpus Christi. Pero el papá me dijo, trágame el sombrero y toque la campanilla. Son dos joyas arquitectónicas, mezclas del periodo neoclásico en su diseño, que le invitamos a conocer. Divinos ambos templos. Ahora, cabe destacar que los vecinos de Loma Larga están organizándose, están recaudando fondos para lograr embellecer más. Aún este templo, ¿verdad? Necesitan echarle una manita de gato, como dicen, ¿verdad? De arreglar la infraestructura. Y como si fuera poco, necesitan erradicar una plaga de murciélagos dentro de este templo. Entonces, están viendo a ver cómo se organizan para lograrlo. Así que, si usted lo tiene bien, ojalá que colabore con los vecinos de la zona para que puedan cumplir este objetivo. Yo estaba pensando que qué triste, porque es, claro, es la casa de la fe, pero ahí también la agarraron los murciélagos de casa. Entonces, no hay que ayudarla. Así que, bueno, si usted tiene la oportunidad, tiene vecinos además en esta zona y le proponen participar en una actividad para dejar este templo bien afinadito, pues no lo dude. Y yo diría que si estas son gemelas, no le estamos sacando cuenta. De pronto, la de Venecia y la de Grecia se van a ser como primillas. ¿Verdad? Y primas hermanas. Primas hermanas, exactamente, por la estructura de latón y todo. Yo estaba pensando, a ver, hablando de este tema, pero, ¿qué pensará Frédéric de erradicar esta plaga de murciélagos? De aquella conversación tan interesante que tuvimos. Sí, es que nuestro querido jefe dice que no, que no hay que hacer nada malo con los animalitos. Entonces, pero qué tortón, porque si hay una plaga grandísima de murciélagos en esta, solamente que les lleve una comidita para otro lado. Vamos a proponer que vaya ya y que evangelice además con su mensaje. Saludo para nuestro querido director de Informe 11, el señor Frédéric Fallas. A ver qué propuesta nos da él con los murciélagos, ¿verdad? ¿Verdad? Se me parece muy bien. Bueno, amigos, ¿y quieren más historias? Sí. Bueno, yo, aquí sí vamos a pedirle ayuda a la web, los murciélagos. Ah, sí, ya, ahora sí. Claro, sí, vamos a ir a conocer a una dama. Ve, es que por aquí nos hablan, ve. Entonces, gracias a Dios, porque si no, a veces se nos van las luces, como dicen por ahí. Pero bueno, vamos a ir a conocer a una dama que nos dijeron que tiene una pasión de concreto. Y dijimos, ¿cómo? Una pasión de concreto. No se confunda con que tiene un corazón de piedra. No, no, no. Eso no estamos diciendo. Es una pasión de concreto, porque ella ha encontrado la forma de hacer artesanías y otro tipo también de artefactos gracias al cemento. Bueno, la verdad es que lo que hace son verdaderas obras de arte. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo hace para manipular el concreto, para lograr estos acabados que veíamos en esta imagen? Bueno, eso es justamente lo que vamos a conocer. Hoy ya hemos aprendido diferentes tipos de arte. Vamos ahora a conocer acerca del arte del concreto. Jaime tiene un museo de esculturas de cemento en su casa. Todas realizadas por ella en su taller. Siempre he sido amante de las plantas. Andar comprando macetas. Un día dije, y se me ocurrió, ¿por qué no hago una maceta? Quería hacer una maceta. Y vine, busqué un poco de cemento. Y encontré que acá teníamos medio saco de cemento, por ahí en la bodega. Y ya me puse a investigar. Y encontré que había que agregarle arena, que había que agregarle aditivos. Yo nunca había hecho una mezcla. Y así empezó. Y así surgí. Y empecé. Hice mi primer maceta. Y me gustó mucho. Yo de niña siempre aprendí a utilizar todas estas herramientas, ya que mi padre tenía su propio negocio. Ponía vidrios. Entonces me gustaba mucho usar el taladro, usar la sierra. Y nunca le tenía como miedo a nadar. Aproximadamente 5,000 piezas son las que elaboró en tres años. Siempre son diferentes. Eso es lo que yo le digo a todos mis clientes. Siempre son piezas diferentes, completamente únicas, porque cuesta mucho que quede exactamente igual por el proceso. O sea, o el color, o el tamaño, o el peso. Todas son completamente diferentes. Para ya terminar el acabado completo, son mínimo tres a cuatro días. Son 24 horas de secado. El producto, digamos así, como esta mezcla, 24 horas de curación que se lleva al agua. Y luego 24 horas más de secado para poder lijar y darle el acabado. Porque cuando hago macetas grandes, son diferentes mezclas. Cuando yo hago macetas grandes, las gigantes, como le digo yo, tengo que agregarle piedra para que amarre el cemento. Lleva otro tipo de productos. Entonces a la hora de mezclar, pues utilizo mis gigantes. Cuando ahora nace o se hace. Fue de las primeras cosas que me cuestioné al empezar con este proyecto tan bonito. Y es que en ese momento no sabía si yo valdría para todo esto. Se sorprenden, se sorprenden y seguramente pues nunca me han visto en TikTok esas personas. Y entonces no saben que si realmente yo soy la que hago el producto desde cero. Y cuando yo les comento y les digo todo, ellos dicen, wow, es increíble. Se asustan. Porque no piensan, no sé si tal vez porque soy mujer o que yo, ese tipo de material tal vez. Que es un producto pues no tan fácil de manejar. Y quizás entonces les parece como que, como que en serio es sorprendente. Ahí la ven muy seria, pero ella realmente esconde algo en su TikTok. Lo bueno es que soy mi propia jefa. Lo malo es que me debo otras quincenas. Y lo peor es que creo que me voy a despedir. Antes de que termine esto voy a necesitar una buena terapia. Ya tengo un tic en el ojo. Jamie le muestra a las personas que los trabajos no tienen género. Y que el amor por el arte y las ganas de emprender se encuentran hasta en un saco de cemento. Perseverancia es la palabra definitivamente. Perseverancia porque todo esto es demasiada perseverancia. Y esperar, paciencia a la hora de hacer todos los productos. Y entregarles mucho cariño y mucho tiempo. Tiempo y dedicación. Pero la perseverancia es lo que llega a, digamos, a mejorar las técnicas definitivamente. ¡Qué manera, Jamie! Mira, en estos casos son los que yo digo, vea, qué dicha que no hay que elegir entre un talento u otro. Porque Jamie es tan buena haciendo sus artesanías en cemento como haciendo los TikToks. Yo creo que no podríamos elegir en cuál se destaca más. Así que muchísimas gracias más bien por abrirnos las puertas de su taller y permitirnos conocer todo lo que usted hace ya desde Buenos Aires de Punta Arenas. Y cómo se adapta absolutamente a todo. Porque ya veíamos ahí en parte de los trabajos que está haciendo Jamie, trabajos que tienen que ver con esta época navideña. Que vimos que tienen un nivel de detalle impresionante. Y además, la durabilidad de cada uno de estos productos no es jugando, ¿verdad? Precisamente por el material con el cual fueron hechos. Así que muchas felicidades, Jamie. No solamente por este talento ahí, ¿verdad? Con el concreto, haciendo este arte. Sino también por cómo utiliza usted las redes sociales. Bueno, y nosotras tratamos de hacerle la fuercita. Tratamos de hacerle la fuercita también a las redes sociales. Y ustedes saben que Ginés, mi querida compañera, que yo quiero tanto. Ginés tiene un talento impresionante para el canto. De hecho, que lo vimos en la matraca. Dimos, wow, pero Ginés canta muchísimo. Hoy estábamos aquí en un receso, temprano. Y Ginés dijo que iba a cantar. Y entonces yo la apoyé. Pero yo no sé qué se comió. No, no, éxitos de karaoke. Sí, no, porque algo pasó a mí. Aquí, sí, sí, sí. En realidad, yo creo que fue que nos ganó el mal de risa, además. ¿Será? Sí. Bueno, sí, sí, sí. La verdad es que queremos compartir con ustedes un TikTok que la verdad es que nos ha sacado la risa. Pero de esas que lo hacen a uno llorar, que hace que le duela el estómago. A mí se me corrió todo el maquillaje. Que sí, que entonces de pronto ustedes van a decir, pero ese audio no es real. No, pero la risa, las carcajadas, les aseguramos que sí. Yo no sé, yo no sé si ustedes gozan tanto los TikToks como nosotras haciéndolos. Bueno, y es de verdad. Y si quieren escuchar el adarido o la forma en como les salió la voz a esta bella y talentosa dama, vea, la reina del karaoke. ¡Ay, no, qué terrible! ¡Qué terrible, Dios mío! Y terminó como ahogándose la pobre. No sabía yo si traer un tanque de oxígeno o qué. ¡Ay, no! Fue demasiado, fue demasiado. Yo creo, amiga, es que no te escuché bien la nota inicial, ¿verdad? Eso fue. Yo le estaba diciendo que acomodara las cuerdas vocales. Era eso. Era eso. No, pero es vacilón porque eso es lo que a uno le pasa siempre como expectativa de ver sus realidades. Exacto. Es como cuando uno va en el carro y uno va, es galillado. Después tiene que bajar el boludo. Es como algo así lo que sucedió. Toda la inspiración ahí. Luz estaba ya así como en trance, ¿verdad? Lista para disfrutar. Sí, no, yo estaba batizadísima hasta que Ginés cantó. Por eso. Le pido disculpas a Ricardo Montaner, de verdad. Le prometo que nunca más vuelvo a interpretar una de sus canciones. Por lo menos en un TikTok. Ustedes pueden seguirnos si así lo desean, si lo tienen a bien, a través de nuestro TikTok. Nos encuentran como Informe11 y ahí pueden encontrar algunas ocurrencias, algunas cosillas que surgen incluso detrás de cámaras. Bueno, y vea, queremos compartir con ustedes una noticia. Yo debo confesar que no lo sabía. Ahorita me acabo de enterar y hasta que me brillaron los ojos y todo porque yo sé que ustedes lo han estado esperando. Lo han estado pidiendo. Más de una vez nos lo preguntan en la calle. ¿Cuándo va a regresar esta querida sección? Tenemos mucho que comentar y todo. Pues es el momento. Es el momento. Ahí lo están viendo ustedes, señoras y señores. Regresa el QGC. Para ser escuchado, necesitas las herramientas necesarias. Ahora sí, yo me quejo de... Yo me quejo de... Yo me quejo de... Yo me quejo de... Regresa el QGC. Informe11. De lunes a domingo, nueve de la noche, por el once. ¡Ey! ¡Ay, qué emoción! Y es que nos sirve porque así nosotras nos podemos quejar también. También, ¿verdad? Sí. Ay, sí, sí, sí. A veces uno quiere quejarse y uno dice, pero ¿en qué momento encuentro el espacio? Hay que soltar, hay que soltar eso que yace en el corazón algunas veces. Entonces, esta va a ser su oportunidad. Regresa en muy pocos días el QGC. Y no, yo lo veo así como 4.0, ¿verdad? Así como como reloaded. Reloaded, exactamente. No, este QGC de verdad que va a traer unas noches. De verdad, como dice Lucy, así como desahogo. No lo guarde más. Déjelo fluir. Sáquelo. Expóngalo aquí en el QGC de Informe11. Lo vamos a pasar. Yo creo que muy bien y vamos a aprender muchísimo. Así que, bueno, vienen muchas sorpresas. Muchas gracias, amigos, por continuar con nosotros. Y, bueno, vamos a conocer a una artista. A ella la conocimos en la Reserva Indígena Ujarrás, en Buenos Aires de Punta Arenas. Y nos dijeron que es una experta con los canastos. Es la más experta, la más habilidosa con los canastos de la zona. Sí, que si hubiera un título así de maestría, ¿verdad? Doctorado en la elaboración de canastos. Doña Marcelinda es la indicada. Vamos a ir a conocer a esta señora. Tiene 45 años, pero ya tiene bastante tiempo de dedicarse a hacer no solamente canastos, sino también otro tipo de artesanías con los de jucos. Así que vamos a ir a conocer y que nos cuente un poquito de su talento. Escogiendo el mejor de jucos, así es como doña Marcelina comienza su trabajo. Nosotros vamos en la montaña, altas. Duramos cinco horas de llegar a la montaña y ahí donde hay yesos de jucos. Nosotros lo apiamos para traer una buena cantidad. Y siempre vamos después de la llena, porque cuando usted lo puede romper bien, porque si vamos en cualquier, cuando usted lo arranca, es un pedacito lo que se rompe. Entonces, siempre con la luna trabajamos. Tras elegirlo, desarrolla esta magia cabecar, que puede demorar hasta dos horas en cada objeto. Cuando tenía yo 11 años, mi tío me enseñó a trabajar. Estábamos en la escuela y una señora que siempre le gustaba comprar mochilas. Entonces empezamos a trabajar y mi tío nos enseñó a hacerlo, cómo se hace, cómo se hace el mecatito y cómo se teje. Y de ahí aprendí. Me lo compraba en esos tiempos, 700 colones cada mochila. Y con esto nosotros nos comprábamos el cuaderno y lapicero para ir a la escuela. Fue hace 11 años que esta artesana aprendió este diferente y valioso trabajo. Doña Marcelinda es una vecina que tiene mucho conocimiento de la sabiduría, de la cultura cabecar. Elabora canastas, mochila con tejidos naturales. Todo es natural. Las pinturas de la mochila son naturales, de colores de raíces. Ella también elabora bateas. Ahora es la experta en canastos y otras manualidades en esta reserva indígena. Que esos son de los mayores. Y a mí me gustaba trabajar porque son muy útiles para nosotros, para jalar carga. Entonces por eso lo utilizamos y lo valoramos mucho. Orgullosamente indígenas son más de mil artesanías creadas, pero todo lleva su ciencia y su técnica. La cabulla es una mata que hay por las orillas de la sabana o hay otras que nosotros lo sembramos. Esa es una mata, se lo corta, hay que asarlo en juego, dejar los tres días y después rasparlo y secarlo. Después de eso uno lo tiñe, el color es que uno quiera. Una hoja raseña que siente orgullo de no dejar morir esta tradición. Doña Marcelinda, entonces, ¿así voy bien dándole vuelta a la cabulla? Sí, 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 así estás bien, así va bien. Bueno, es que ella es muy amable porque como me va quedando a mí y como le queda a ella. Pero bueno, haciendo uso de sus palabras y aprendiendo de la cultura tan bonita que es la cabeca, si le digo huétera, ¿lo estoy pronunciando bien? Sí. Le estoy diciendo muchas gracias y eso es lo que estamos agradecidos por conocer esta historia tan bonita y ve y sigamos haciendo un poquitito de esto, entonces, ¿le parece? Sí, claro. Bueno, continuemos aquí y nos vemos en la próxima. Le damos vuelta entonces. Y este le puede hacer vuelta así. Ah, nos vemos a Felipe además como muy afanado en este tipo de artesanías, con los hilos, con los canastos, pero como doña Marcelinda, no hay otra persona. Nos encanta ver que además que este oficio que le heredó su tío, que fue quien le enseñó, pues ella lo lleve con muchísimo orgullo y que esos canastos sirvan además para recoger nuestro preciado grano de oro. De hecho, hay más de mil artesanías que doña Marcelinda elabora y todas sirven precisamente para tomar café, para ponerlo ahí que se vea bien bonito. Probablemente algunas de las personas aquí en el GAM hayan utilizado algunos de sus canastos incluso, porque su trabajo llega absolutamente a todo el país. Once años de ejercer este oficio que tiene muchos secretitos, ¿verdad? Como ese que nos compartía ella. No sé si fue yo la que escuché mal, pero ella sale con la llena para poder optar por el bejuco de una manera más sencilla, más fácil, más práctica y ahora sí, manos a la obra. Pero si no, no es una tarea así como sencilla, como que la tenga ahí en el patio esperando. No, 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 no es nada fácil, pero lo que hace son verdaderas obras de arte. Toda una técnica especializada. Yo me la imaginé como una mata ahí adentro. Ajá. Ah, yo dije, qué lindo, así como para. Sí, bueno, a Ginés que le encantan las matas, sí. Ajá, así como colgante, así que bonito, ¿verdad? Exacto, exacto. Ahí le dejamos otro nicho de mercado, doña Marcelinda. ¿Para qué? Podría ser. Bueno, y ahora queremos que usted conozca a un caballero que dicen que en el pueblo deja con la boca abierta a todo el mundo porque él a sus 80 años es impresionante. Él es de Loma Larga, ya en Corralillo de Cartago. Y sí, resulta que todos tienen que ver con don Ramón, porque dicen que es alegre, pero sobre todo muy, muy dicharachero. Nos fuimos a conocerlo, a ver si nos comparte cuáles son los secretitos para mantenerse siempre con esa excelente actitud. Bueno, ya llegamos aquí a uno de los lugares donde hay un personaje que curiosamente es conocido como Pichinga, aquí en Loma Larga. Ahí lo veo bien sentado. Ahí está bien sentado como si estuviera en verano. Con permiso, ¿cómo me le va, don Ramón? Déjeme, déjeme, ay Dios mío, ay Dios mío, muerde, ¿no? ¿Cómo muerde? Ay, mamacita santa, ¿cómo me le va, don Ramón? Cuidado, bien, bien, bien. ¿Y este vigilante qué? Ese que me cuida, a mí el guarda. Sí, el guarda. El guarda. Bueno, ¿qué les parece si conocemos un poquito la historia del popular Pichinga aquí en Loma Larga de Corralillo? Con una hacha en su mano, es común encontrarse a Ramón todos los días. Este vecino de calle Los Fallas es muy conocido en Loma Larga de Corralillo. Déjeme ver, Ramoncito, déjeme ver. Jóame, hombrecito, ya tiene pulso, muchacho. Levántese un poquito para verlo bien. Ramón, ¿a qué edad? ¿Aprendió a volar a hacha? Ya yo aprendí solo. ¿Aprendió solo? Muy novito, ¿qué edad tenía? Tenía como unos, bueno, tal vez unos 11 años, 12. Y es que en esta zona, o sea, había que hacerlo porque todo el mundo cocina con leña, ¿verdad? Entonces había que hacer una tarea siempre muy importante. Claro, me acuerdo, antes iba yo a darle al peinado Piaez Bonilla. Oiga, seguro de la familia, mía. Y al mío a la una de la mañana. Ya Piaez estaba moliendo. Tenía capiche. Tenía capiche. Y iba a dejar de los bueyes y beber caldo. Ay, qué rico. Voy a echarme aquí un toquecito. Bueno, esta es de café. ¿Cuál es la mejor leña como para las cocinas? Oiga, el mejor tronco es este. Bobby es su fiel compañero. Chinga, como lo conocen en el pueblo, vive feliz y contento en el campo. Es un amante de la agricultura. El arracache, una de sus cosechas favoritas. Pero también en una época... Sacando, sacando guaros. Ay, Dios mío, sí. Cuando yo que me fui a guardar los chunches, cuando había once policías, me haría santísimo. ¿Qué le dijeron? Y yo lo que hay que venir a hacer aquí, digo, ay, vengo a darle vuelta a una mispita que tengo ahí, porque me están haciendo daño las ardillas. Y ya me dice, si no, cuyo abarca. ¿Y ese galón qué? Digo, a ese galón me lo encontré botado en ese chillo. ¿Y lo subieron? La subieron, sí. Y dice, ya, y me sirve jalar agua, porque ahí falta mucho el agua. En estos días, aprovecha la producción de Jocotes. Todo el mundo lo quiere por su buen humor, que siempre él tiene. Sí, se caracteriza por ser muy amable con todo el mundo. Demasiado trabajador, sí. Como decía un tonto, yo soy muy enamorado. Lo que pasa es que no me sale de nada. Este bisabuelo agradece a Dios el don de la vida y espera seguir disfrutándola al máximo. Cuando conocemos a personas como Don Ramón o como Pichinga, como le dicen de cariño a todos en su pueblo, confirmamos una vez más que tener una buena actitud ante la vida es lo que marca la diferencia. Vean, hay personas, y esto puede sonar cajonero, pero es real y yo sé que a ustedes les ha pasado. Hay personas que pueden tener 30 años, 40 años, o sea, súper jóvenes, ¿verdad? Y uno habla con ellos y de repente es como si tuvieran 185 porque todo eso. ¿Y qué? ¿Cómo le va? Ay, como Dios quiere. ¿Y qué? El trabajo. Ay, no, hay una cosa tremenda. Y todo, todo lo ven mal siempre, todo lo ven mal versus otras personas que tienen muy buena actitud y que más bien tratan de verle siempre el lado positivo a las cosas, incluso si están atravesando un momento difícil. Dicen, bueno, estoy atravesando esto porque probablemente voy a aprender muchísimas cosas de este proceso. Y creo que es el caso de Pichinga. Verdad, qué lindo, qué lindo fue conocerlo. Yo estoy un poco preocupada porque don Ramón también le hace así como a la pica leña, ¿verdad? Muy bueno. Don Quinchu por otro lado también. Pero bueno, yo creo que la lección que nos dejan estos dos caballeros es eso, es dentro de la simpleza a veces de la vida, dentro de lo ordinario, más bien ver lo extraordinario. Yo creo que ese es el secreto que nos han dado muchísimas personas para poder decir, hey, no se complique, la verdad es que hay muchas cosas por las cuales estar agradecidos, ver el vaso medio lleno y seguir para adelante. Así que gracias, Pichinga, por contagiarnos literalmente con ese espíritu y esa alegría. Y nosotros en Informe 11 estamos muy felices porque regresa una de las secciones más esperadas por muchísimos de ustedes. Sí, les adelantamos hace un rato que regresa el quejese, sí. Pero otra de las secciones que regresa está llena de mucha adrenalina. Hay que tener a veces nervios así como de acero para vivir estas aventuras. No es cualquiera el que se le pone ahí en el ritmo a Heiner para llevarnos a esos lugares que son realmente extraordinarios y que están aquí dentro de nuestro país. Solo un verdadero aventurero puede lograrlo. Así que esto es un adelanto de la sección, una de las más gustadas que vuelve. ¡Gracias! 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 Y es que Heiner, si se tiene que meter al río, se mete al río. ¡Ah! Lo que tenga que hacer, José. Que va a hacer Indiana Jones. No, 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 lo deja perdido. Eso va a estar muy bueno, así que espérenlo muy pronto. Y bueno amigos, hacemos una pausa, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? ¿Compañeros, ¿están de acuerdo? que hagamos una pausa sí, perfecto, la invitación ah, bueno, decisión unánime entonces vamos a ir a hacer una pequeña pausa pero por favor quesen ahí porque tenemos muchísimo más para usted cuando regresemos, así que ya casi venimos y qué bueno que usted sigue con nosotros porque esta noche hemos aprendido muchísimo y es que cada una de nuestras notas nos deja un gran mensaje de verdad que las historias tienen ahí un condimento especial para el corazón hemos tenido lecciones desde cómo se sale adelante y se vive la vida intensamente con el arte o por ejemplo picando leña no, si es que estaba bien variado así que vamos a ir a ver a continuación lo que aprendimos esta noche conocimos tres mujeres de armas tomar que traspasaron la frontera del machismo y emprendieron en campos en los que pocas mujeres experimentan así descubrieron nuevas habilidades y talentos en el arte con hilos con el cemento o artesanías indígenas Jamie pasó de ser una fanática de las plantas a una destacada escultora en cemento ella nos enseña que los trabajos no tienen género y que la perseverancia se puede encontrar hasta en un saco aunque sea un instrumento de construcción doña Marcelina camina hasta cinco horas para conseguir el mejor de los vejucos gracias a que aprendió de sus antepasados cabecas específicamente de su tío ella decidió continuar con el legado indígena aunque culturalmente no es trabajo femenino gracias por respetar y continuar con nuestras raíces prendas y baja investigó en internet y ahora hace hilo ramas así aprovechó su tiempo libre del colegio producto de la pandemia de inmediato se convirtió en microempresaria su lección aprovechar cada minuto en aprendizajes provechosos porque no sabemos qué puede pasar y qué necesidades tendremos en el futuro qué mujeres más cargas conocimos hoy que son protagonistas no solamente de estas historias son protagonistas de su destino y eso es lo que queremos resaltar y alguien que sabemos que lo hace muy bien también es Ana Coralia Fernández ay sí siempre esperamos esta parte como cuando en serio uno come algo muy rico y después uno dice viene el postre ah así nos pasa a nosotras cuando llega Ana Coralia Fernández así que nos vamos a disfrutar de El Cuentazo este es un cuento de tradición oral popular todos los años todos los años era el mismo cuento y nadie se explicaba porque aquella comarca no tomaba medidas al respecto porque no hacían las casas más alto porque no porque no enfrentaban el calendario y decían ya va a llover porque siempre la misma tragedia al lado de aquella comarca había un pueblo que sufría los mismos embates de la naturaleza pero aquellos tenían un clarín y apenas veían que se iba a inundar uno de todos hacía y pasaban las lluvias y pasaban las inundaciones y no había ninguna tragedia entonces los del primer pueblo fueron y preguntaron ay ustedes como hacen para que no se inunden tenemos un clarín pues pan comido se consiguieron un clarín también y a la siguiente inundación todos le daban a la trompeta y los otros pero el primer pueblo se siguió inundando porque no se trataba de copiar y de tocar el clarín se trataba de hacer todo lo que había hecho el otro pueblo también organizarse tener a los niños en un refugio hacer las casas sobre basas tener mecanismos de emergencia para que el agua no provocara tanto desastre salvar a los animales y más a veces creemos que todo es tan fácil como copiar una fórmula pero no es fórmula es proceso es ensayo es prueba y error y es también aprendizaje a veces lo que creemos que se ve tan sencillo es lo que más trabajo lleva por detrás recuerdo una vez una frase de un artista asiático que hace unos malabares verdad y él decía parecía verdad como que cualquiera uno lo agarraba y podía hacerlo y él decía recuerden que uno de un iceberg solamente ve como la punta pero el resto del hielo está por debajo que ha durado años de años en formarse yo creo que así pasa con todo con el talento de las personas con las comunidades organizadas detrás hay experiencia hay tiempo y hay voluntad por supuesto eso pasa mucho con los oficios verdad cuando contratamos a alguien para que nos haga algo y llegue ya solucionado pero si uno hubiera sabido que era eso yo lo hago dice por supuesto pero usted no estudió tantos años usted no se llevó un susto usted no pasó por tantas pruebas y errores es camino es camino de verdad que si tengamos nuestra luz propia siempre lo digo y aprendamos y emulemos lo que nos sirve de las demás personas por supuesto pero entendamos que no se trata de copiar se trata de aprender y de prueba y error prueba y error todos son experiencias en la vida o pedir gratis verdad que a veces ay si pero tanto por un corte cabello ah si pero es que ahí detrás hay tiempo hay inversión de recursos y todo eso es lo que también ahí tiene su mérito así que hay que reconocerle también a las personas por eso bueno amigos y así nos despedimos esta noche gracias a todos ustedes por habernos acompañado vean yo sé que ya estamos contra tiempo pero yo quiero enviarle un saludo muy 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 especial a un primo de mi esposo que cumplió años a Johnny a Johnny Sainz y quiero enviarle un saludo muy muy grande si es del fondo de mi corazón a mi hermanito Freddy Freddy que está hoy de cumpleaños sí a mi hermanito Freddy que lo amo con todo mi corazón que Dios me le dé muchísimos años más y ojalá que le termine de pasar increíble es que se viene en mes de cumpleañeros oa oa mucho queque mucho queque yo no sé aloncito miranda en qué mes vea vea vamos a preguntarle uno dos tres ahí está hola aloncito cómo estás bien ustedes qué tal cómo están qué gusto saludarlas muy bien gracias a Dios estamos hablando aquí de que hoy es mes de mucho queque es mes de mucho queque sí sí y el otro también el otro también exactamente se van a ir ustedes estos últimos tres meses de puros queques pero lo vamos a invitar ah bueno eso me parece fenomenal me parece muy bien ya nosotros ya acordamos se rompen las dietas a partir de ese momento vienen los tamales después también ay Dios mío jamás jamás hay prioridades aloncito usted de qué mes es en qué mes cumpleaños septiembre yo cumplí el 20 ay pero se acaba cumpliendo sí es cierto que lo felicitamos y ustedes me dieron chocolates sí sí y se los tiramos allá hasta el cepito qué mala memoria te clon la mía pero bueno eso es una seguidilla de cumpleaños buenas noches aloncito sabemos que tienen mucha información gracias